Con el... Puta no se ve el puente Se movió la tabla Está estancada esa agua quizás de cuando Cuando llegué a la casa porque Estaba toda tu ropa pasada acá, tus zapatillas pasada acá Tu bicicleta pasada acá Se mueve la tabla Igual intenté hacer lo mismo y dije Estaba flotando el agua Dale Aaaaaaaaa De los ingenieros que trajeron a ustedes El puente Caucau Acá tenemos Un par de De orcos zapadores Estamos con los cabros de Inacap Valdivia Le dejamos una sorpresa De granada Right there Con tweets Weon d d d d d d d d